Este día 30 de octubre recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Gentle Ammo, más conocida como Jane Randolph. Nació en Youngstown, Ohio, en Estados Unidos, el 30 de octubre de 1915. Falleció en Suiza el 4 de mayo del año 2009. Gentle Ammo, hija de Coda y George Rumer, se crió como indiana y se mudó a Hollywood en 1939 con la intención de comenzar su carrera como actriz. Ingresó en Escuela de Max Reinhart y en 1941 fue seleccionada para la Warner Bros. como actriz para actuar en un par de pequeños papeles. En 1942 fue contratada por los estudios RKO y fue seleccionada para el papel protagonista de Highways by Night de 1942, pero consiguió la fama con sus papeles en películas de cine negro, entre las que destacan Gilles de 1945 y Ray Ruddett de 1947, y por algunas películas de terror de serie B, de bajo presupuesto pero muy populares como Cat People de 1942 y The Cars of the Cat People de 1944, que se considera uno de los mejores papeles de ella, a pesar de ser una actriz secundaria. Una de sus últimas películas fue la comedia de intriga Abad en Costello, Mid Frankenstein, de 1948. En 1949 conoció en Los Ángeles al que sería su marido, Jaime del Amo, hijo de Gregorio del Amo, mientras éste proyectaba la construcción del Amo Fashion Center en Torrance. Con él se casó ese mismo año y con el que tuvo una hija, Cristiana del Amo. Con él se mudó a España, aunque siguió pasando temporadas en California. Tras la muerte de su marido en 1966, se mudó a Suiza, aunque en los últimos años de su vida pasó largas temporadas en Los Ángeles, donde tenía una casa. Durante su estancia en Suiza, se movió en el entorno del jet set, dando múltiples fiestas y eventos. Murió en su chalet, Hakri Amo, en Suiza el 4 de mayo del año 2009, mientras convalecía de una operación de cadera. Esta fue parte de la vida y la historia de Jendel Amo, más conocida como Jane Randolph, recordando este día 30 de octubre, la fecha de su nacimiento.